Y continuamos con la lección 10. Esos seres necesitan recibir luz que permita a su mente comprender el estado en que se encuentran y fuerzas que los ayuden a realizar el esfuerzo necesario para lograr el punto vibratorio que les permita la perfecta conexión con su todo espiritual. Porque es de su propio yo espiritual que ellos deberán recibir la energía que habrá de permitirles preparar una nueva encarnación. Mientras no logren el estado y la conexión necesarios, esos seres vagan por el plano astral, acercándose a los humanos, tratando de absorber sus energías, procurándose sensaciones humanas que aún siguen deseando e inmiscuyéndose en la vida de aquellos con quienes estuvieron humanamente ligados por afectos, odios, rencores o pasiones. Su oración por ellos es un pedido de luz y de fuerzas. La luz espiritual ayuda a esos seres a comprender su verdadero estado. Y las fuerzas espirituales los ayudan en su esfuerzo por encontrar el camino para conectarse con su yo espiritual y recibir así la energía que necesitan. En fraternidad universal, seres superiores trabajan constantemente ayudando y guiando la evolución de otros seres. Proyectan luz y fuerzas a los seres desviados o debilitados a fin de que puedan lograr la vibración que necesitan, lo que les permitirá iniciar experiencias y trabajos que los capacitarán para progresar y evolucionar. Su amor debe canalizar esas vibraciones hacia los seres necesitados de ayuda que moran en el plano astral de su mundo. Los ojos humanos no pueden captar la calidad vibratoria de los seres encarnados, pero los seres que moran en el plano astral pueden ver la irradiación de luz espiritual de los hombres. La necesidad esencial, el verdadero alimento de los seres espirituales, es la luz. A medida que el ser progresa evolutivamente, va intensificando su luz, que irradia constantemente. Cuando más sutil es la vibración positiva del ser, más luminosa es esa luz. La irradian también las partículas espirituales encarnadas y pueden verla los seres que están en el plano astral. Cuando están reunidos, la luz espiritual del conjunto constituye un foco que atrae a miles de seres que se acercan porque esa vibración produce en ellos sensación de paz y bienestar. Algo así como el reencuentro con un estado que debería ser permanente en los seres, pero que ha cambiado debido a las vibraciones densas y negativas que ellos han absorbido en sus cuerpos espirituales, cuerpo mental y cuerpo emocional sensorial. Y con sus actos contrarios a la ley, esas vibraciones presionan y debilitan la partícula espiritual. La vibración luminosa de las partículas espirituales encarnadas atrae a los seres que se encuentran en el plano astral, que se acercan a ellas para beneficiarse con esa irradiación que les proporciona un estado de alivio y de transitoria felicidad. Cuando se realizan reuniones de índole espiritual en la que los integrantes vibran positivamente, la irradiación individual se multiplica, constituyendo así un foco de irradiación al cual se acercan miles de seres, buscando la protección y el bienestar que esa vibración luminosa les proporciona. No olviden nunca realizar proyecciones amorosas para esos seres, pues su vibración de amor conjunta y el deseo de ayudarles atraerá hacia ellos las vibraciones de luz y fuerzas que tanto necesitan. Así, el concepto de espíritu y de alma deberá ser ahora más claro para ustedes, más preciso y definido. La vida expresada en el hombre tiene dos aspectos, el aspecto físico visible e invisible, y el aspecto espiritual constituido por una partícula a la cual denominamos alma proyectada, al mundo por el propio espíritu, o ego, o yo espiritual, o todo espiritual que permanece en el plano en que mora de acuerdo con su punto evolutivo. El alma o partícula espiritual que consta de mente superior y alma superior proyección en la partícula de la mente espiritual y del alma espiritual constituye el espíritu encarnado o yo superior, o ser encarnado en el hombre, o ser encarnado en el hombre. Del mundo en el mundo en el mundo que encarnado constituyen en conjunto el espíritu con minúscula, que debe reflejar y expresar a través del cuerpo físico visible, la acción de la mente superior y del alma superior. Mis queridos, aquí finaliza la lección 10. Hacemos un pequeño corte e iremos al cuestionario. Gracias. Enseguida nos conectamos.